que rollo amigos sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal entérate del chisme e informativo el día de hoy estaremos hablando sobre una noticia bastante bastante increíble así es es increíble pero están dejando mucho de que hablar algunas publicaciones de niki nicole y algunas reacciones de nathanael cano como diciendo nathanael cano el rey de los corridos tumbados está chapulineando a su amigo hassan o más conocido como peso pluma con su ex pareja niki nicole así es amigos se le puede ver notoriamente a nathanael cano en las últimas publicaciones de niki nicole donde pues se muestra pues sexy o como quieran llamarlo ustedes cuáles publicaciones son fotos de ellas no tiene nada que ver con la música no tiene que ver nada con eso son fotos de ella como cualquier otra persona y el reaccionando a esas fotos ya hay varias publicaciones en tiktok en facebook en instagram como diciendo nathanael cano está chapulineando a peso pluma aquí les muestro las imágenes las imágenes Y bueno amigos las últimas publicaciones de Nicki Nicole están mucho dejando de que hablar al respecto Ya que están acusando a Nathanael Cano por haber reaccionado a esas fotos de Nicki Nicole Donde no se trata nada de la música La última publicación son videos pues bastantes pues ya los pudimos ver Aquí la verdad no confirma nada todo esto pero sin embargo el darle like y todo eso a unas fotos normales de un artista Pues no está mal pero tampoco está bien porque tú también eres un artista Y pues es pareja de tu compa o sea es pareja de tu compa Entonces por ender tenías que tener como respeto Esto no significa nada ni confirma nada pero algo anda mal por aquí Ustedes que creen que es lo que opinan Recuerden que lo importante es su opinión al respecto Todo el público, fanáticos, haters, del artista, de los cantantes, de las personas que estamos hablando ahorita Que es Nathanael Cano, Peso Pluma y Nicki Nicole Ustedes que opinan estarán leyendo sus comentarios también de nuestro contenido Ya saben si les gustó este video déjanos tu like, suscríbete, activa la campanita Comparte nuestro contenido con algún amigo o algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia Muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este video Yo me despido, adiós ¡Gracias! ¡Gracias!